Allá tenemos en la línea, licenciado Amando Burques, él es Bojorges, perdón, él es coordinador de protección civil allá en el estado de Oaxaca. Licenciado Armando, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Sí, gusto saludarte. La verdad es que estamos aquí preocupados por el asunto que está pasando en Salina Cruz. Sí, sobre todo esto de que se sigue quemando el crudo y con la lluvia está cayendo de... Yo quisiera aclarar algunas cuestiones. Lo que pasa es que lo que vino a favorecernos es la lluvia. Claro. Precisamente porque eso limpia el aire y lo va a dejar limpio ya para que se pueda respirar libremente. Nosotros habíamos hecho la recomendación de que se pusieran cubrebocas o pañuelos o algún trapo todos los vecinos. Si no tenían nada que hacer cerca de la refinería, que se alejaran de ahí, que fueran a sus casas, que estuvieran ahí. Nosotros hablamos con la gente de ahí, de la planta de Pemex. Ellos dicen que es carbón lo que está volando. Pero sabemos que al ser producto de químicos, pues algo tiene que tener de tóxico esa situación. Entonces, la verdad es que como protección civil hemos tomado las medidas correspondientes. Hemos aplicado los protocolos necesarios para que esto esté de la mejor manera. Solamente tenemos siete personas ahí lesionadas, muy leves y algunas con pequeñas intoxicaciones. Por lo que habían inhalado el humo, pero de ahí en fuera todo está bien. Se abrieron cinco refugios temporales en Salina Cruz y en Tehuantepec y en Huilotepec, creo que se llama la otra comunidad. Entonces, se ha tratado de evacuar a todas las colonias alemanas para que no tengan mayor problema. Pero la verdad es que han funcionado. No tenemos ningún deceso, no tenemos ninguna vida que lamentar. Sino la gente de protección civil del puerto de Salina Cruz y el delegado Jesús González, pues hicieron bien su trabajo ahí de alertar a la población. Inmediatamente se pidió el apoyo también de bomberos de Juchitán y los de Salina Cruz y los bomberos de la planta, pues sofocaron y controlaron el incendio. Pero eso, cuando se dice controlado, es que no se haya apagado totalmente, sino ya no hay riesgo de que se propague hacia otras partes. Pero se va a tener que quemar todo el combustible o todo el líquido que quedó regado ahí. ¿Cuánto tiempo es que lleve esto a mando? Unas tres, cuatro horas más. Yo espero que ya se haya terminado y esperemos que ya podamos tener, porque solamente esto ya está saliendo un pequeño hilo de humo, pero queremos que ya no salga nada, porque eso es lo que más nos preocupa, la contaminación para todo el puerto de Salina Cruz. En resumen, nos reportas que está controlado el incendio, todo con calma, que no hay vidas que lamentar. Sí, y sobre todo yo quiero hacer un llamado aquí desde acá, sobre todo a los que utilizamos las redes sociales, porque empiezan a subir información que alarman a la población. Y la verdad es que esas alarmas lo único que nos hacen es poner en riesgo la vida de los pobladores que quieren salir corriendo, no quieren, andan con compras de pánico, angustianos de combustible, muchas personas ya al rato podemos tener mayores accidentes o vidas que lamentar, sin tener necesidad de esto. La verdad es que les pedimos un uso responsable y ojalá nos puedan apoyar para que esto no siga sucediendo en otros casos. Nosotros estamos atentos a esta situación, las recomendaciones que hacemos, si no tienen nada que hacer en la calle, la verdad que... Licenciado Amando Bojorquez Reyes, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado el reporte y sobre todo el llamado a la calma. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable. Salud.